Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo especial de Halo Vlogs México. En el review del Kodiak les enseñé rápidamente una de mis figuras personalizadas que fue este marco rojo de la serie Foxtrot y bueno yo se los enseñé nada de rápido para que lo vieran, pero varios de ustedes me han pedido que hiciera un tutorial de cómo lo hice, no pensé que les fuera a gustar tanto, pero bueno como les repito varios se interesaron y decidí hacerlo realmente es algo muy básico yo no sé muy bien cómo se haga todo esto de personalizar las figuras conozco gente que hace unas increíbles pero bueno esto es más para mantenerlo sencillo para que cualquiera lo pueda hacer sin muchísimo esfuerzo que digamos a ver primero les mostraré cuál era mi idea antes las figuras eran así y incluían un pequeño lavado en color negro así es como se llama la técnica aunque se puede utilizar cualquier color y ahora nos dan las figuras totalmente brillosas y dije ya parecen casi casi caramelos y los quise pintar para regresar un poco a lo de antes quizás en este se me pasó un poco la mano pero me gustó muchísimo si lo hacemos bien podemos tener resultados muy buenos como este jfo pero también usen algunas figuras este marcador negro permanente antes de pintarlas y la verdad es que con algunas me excedí por ejemplo en esta no hay que abusar del uso de este plumón porque si no puede a veces quedarnos algo muy padre como esta o como el marc rojo el cual le pinté aquí en el visor en color negro también estas pequeñas partes pero si abusamos pueden ocurrir desastres como este que quedó horrible antes como les mencioné las figuras ya incluían este lavado así es como se veían y varios dejaron incluso de coleccionar por la falta de este detalle que la verdad es muy bueno se ven muy padre las figuras más reales por así decirlo y bueno ya se tiraron todas las figuras ni modo y en este vídeo contaremos con tres voluntarios que serán este Master Chief del Gauss Hogg como pueden ver aquí los dos tienen pintura del plumón como pueden ver aquí en el casco del Master Chief se ve muy brilloso inmensamente brilloso ese plumón pero después de ponerle la pintura agarra una tonalidad mate la cual ya se ve muchísimo mejor así que si van a utilizar el plumón y luego pintarlos pues primero usen el plumón y luego las pintamos para que se vean muchísimo mejor nuestros voluntarios como les mencioné van a ser estas tres figuras trataré de repetir el marco rojo el inquisidor lo pintaré porque nunca he pintado un elite y el Master Chief nada más para ver cómo queda para que ya no le brille tanto la pintura del plumón el objetivo principal va a ser replicar el Mark IV con este pero primero pasemos a los materiales primero para agregar algunos detalles un marcador permanente la marca es muy corriente la verdad no creo que la encuentren muy fácil este me lo vendieron en la papelería un plato y un vaso de preferencia desechables para que no lo regañen en su casa agua y pintura acrílica esta fue la primera que utilicé y la verdad no sé si fue por la cantidad de agua que usé o por la pintura pero se caía súper fácil así que también después compré esta esta la compré creo que en un Walmart me costó 12 pesos pero muy probablemente bueno más bien estoy seguro de que hay mucha mejor pintura o otro tipo de pinturas no precisamente acrílica que funciona mucho mejor para hacer esto pero como les mencioné quiero mantener esto lo más sencillo posible para que cualquiera lo pueda hacer sin tener que ir a buscarlo a alguna papelería muy grande o algo similar así que vamos a usar cosas muy comunes primer paso vamos a agregar detalles con el plomo negro con este que tener un poco de cuidado un poco de buen pulso vamos a quitarle la cabeza para que no estorbe vamos a pintarle estas ventilaciones no sé muy bien que sean pero creo que esos son aquí en color negro vamos a pintarlas lo más similar que se pueda quedaron aquí también este otro detalle estoy bastante lejos de la figura por eso si me queda medio feo es por eso no veo muy bien pero esto es más que nada para que ustedes lo vean no importa si a mí me queda mal el chiste es que ustedes sepan hacerlo aquí más o menos quedaron estos detalles vamos a darle otra pequeña pasada y ahí está ahora con el casco este plomo no afortunadamente tiene dos puntas una más gruesa que la otra vamos a darle más detalles aquí en el casco no es que mi cochina de cámara no ande enfocando bien aquí unas líneas en color negro más o menos a ustedes les va a quedar mucho mejor aquí estas líneas parecen bigotes me quedaron como bigotes de gato los voy a dejar como un cuadrado negro mejor ya ni modo y por último yo creo que estos foquitos que antes también venían pintados a ver qué tal quedan es que mi plumón ya no sirve muy bien que digamos y el enfoque de la cámara está increíblemente mal pero creo que se entiende lo que estoy haciendo ya ahí vamos a dejarlo aquí así es como quedó después de la aplicación del plomo negro permanente y ahora vamos a pasar a hacer el lavado en color negro que es lo más importante de esto para hacer la pintura vamos a necesitar nuestra pintura obviamente acrílica en este caso pueden usar el color que quieran ya sea plateado gris o cualquier otro pero pues esta es negra lo más común el vaso está vacío existe una relación importante entre la cantidad de agua y pintura que usemos si utilizamos mucha agua y poca pintura nos va a quedar un efecto digamos un poco más sutil que el de este Spartan pero el problema de usar mucha agua es que se corre la pintura muy fácil se le cae con pasarle el dedo y así nos queda pues no se cae tan fácil pero el efecto es mucho más oscuro entonces dependiendo de que tan oscuro lo quieran es la cantidad de agua que le tienen que poner para esta ocasión utilizaré muy poca agua me agrada como quedan en color negro vamos a sacar nuestra pintura no sabe esto desde la primaria secundaria y vamos a echarle pintura ahí está bien tampoco hay que usar mucha vamos a esperar a que se vaya hacia abajo y vamos ahora a echarle agua ya estamos aquí en mi baño para ponerle el agua a la pintura vamos a ponerle muy poca agua para que el efecto quede bien marcado fue un chorrito nada más aquí lo podemos ver ya aquí de regreso se me pasó a decirles que en los materiales también vamos a necesitar un popote o algo para moverle tenemos que moverle muy bien para que la pintura se revolva bien en caso de que se nos haya quedado un poco en una pared del vaso vamos a jalarle un poco ya sigue revolviendo ya que esté bien revuelto es hora de bañarnos a nuestras figuras si creen que está muy negro pueden echarle más agua no hay ningún problema para bajar un poco el efecto primero vamos a meter al spartan mark rojo lo pueden hacer con un pincel pintarlo poco a poco pero lo más fácil es meterla pues de golpe completa y solita se va a pintar después lo revolvemos para que no quede ningún espacio sin pintarse se van a asociar los dedos digo ya pues se quita la pintura no hay problema y la vamos a sacar nos va a quedar algo así y ahora lo que tenemos que hacer es con nuestros dedos pintarla entre comillas darle digamos la tonalidad que queramos creo que aquí me faltó un poco de pintura va a quedar muy claro como les mencioné estoy medio novato en esto así que es muy probable que no me salga exactamente igual pero lo estamos intentando con los dedos vamos a darle un poco de tono oscuro correr la pintura más bien si creo que hubo un exceso de agua así que vamos a ponerle más pintura un poquito más solo para que agarre más color y seguimos revolviendo para que quede bien la pintura vamos a volver a meter nuestra figura a ver cómo sale ahora sí mucho mejor y vamos a pintarla puede que se vea toda negra pero la pintura cuando se seca se corre o se desvanece un poco así que no importa si se ve totalmente negro nuestro spartan va a quedar muy bien y con el dedo seguimos pintando hasta que quede pues como nosotros queramos aquí en el pecho es muy importante con el dedo darle digamos buen efecto porque si no queda unas partes con pintura negra y la otra no así que aquí hay que arreglarlo muy bien el visor también hay que tener cuidado de que no quede totalmente sucio vamos a darle más pintura aquí en los brazos y yo creo que así ya está bien ya que nos gustó como quedó vamos a ponerlo aquí en el plato vamos a meter ahora al Master Chief ese tengo mucha curiosidad de ver cómo queda nada más metemos la figura así tal cual la sacamos si quieren la podemos aquí sacudir un poco para quitar un poco el exceso de pintura no hay mucho cambio el Master Chief tiene una armadura súper súper oscura así que yo creo que nada más lo meteré y lo sacaré así como quede está bien tendrá algún efecto supongo y por último y el que más me interesa saber cómo va a quedar es el inquisidor la armadura está muy bien hecha este método sirve para darle mucho más digamos presencia a los efectos de la armadura es decir a estas marquitas por ejemplo las del pecho así que vamos a ver cómo queda espero no quede horrible no arrepentirme como el casco se le quita a esta figura si lo voy a meter por aparte pero esencialmente el proceso es el mismo bañamos nuestra figura y así es como sale como siempre con los dedos vamos a pintarlo a ver la cabeza por aparte creo que esta no va a quedar muy padre que digamos pero si no lo podemos lavar no hay problema con eso y por último vamos a meter el casco bueno vamos a limpiar un poco más la cabeza no quiero que quede tan tan sucia igual aquí el pecho vamos a arreglarlo un poco y vamos a dejarlo ya así a ver cómo queda el casco finalmente este supongo que se va a quedar padre tiene muchísimos detalles vamos a dejarlo así como salió igual si queremos darle un poco más de pintura simplemente con el dedo lo hacemos y eso fue todo vamos a esperar ahora de menos una media hora ya por muy poquito para que se sequen y ya estamos de vuelta dejé pasar aproximadamente 3 horas si no es que un poco más quizás no sea necesario tanto tiempo pero bueno para estar seguros es mejor dejarlos más tiempo para que se sequen bien primero veamos al marca 4 que era el más importante que era el que quería replicar este es el nuevo el que acabamos de pintar y este es el pasado creo que el efecto es un poco más claro por así decirlo no tan oscuro pero de todas formas creo que quedó muy bien les mostraré cómo es la figura realmente así la metimos y así salió aquí la vemos por atrás digo de todas formas quedó oscura para ser sinceros pero de todas formas no tanto como la primera realmente las dos me gustaron mucho ahora vamos a ver al Master Chief que tiene un cambio bastante interesante esta es la figura original bueno la normal sin pintura y aquí podemos ver que es un poco brillosa digo la armadura es oscura pero de todas formas se nota un poco de brillo y en la nueva ya perdemos totalmente ese brillo a pesar de que como les mencioné la armadura ya de por sí es oscura de todas formas ahora es mucho más oscura pero se ve padre este tiene un efecto digamos metálico más creíble que esta aunque esta tenga el brillo este de las chispitas o al menos así lo siento yo realmente quedé muy contento con cómo quedó esta figura que les repito el cambio no es gigantesco pero de todas formas se nota por último está el Inquisidor ese fue el que menos me gustó creo que entre más colorida sea la figura por así decirlo más feo se ve este efecto esta pintura sobre todo la cara no me gustó ahorita ya le quité bastante pintura y de todas formas no se ve muy bien que digamos así es como cambió la armadura lo que sí me gustó cómo quedó fueron las partes de las piernas igual agarraron una tonalidad más metálica pero lo negro lo que se marcó con color negro eso sí no me gustó probablemente trate de limpiarla o con la uña fácilmente se puede quitar también la pintura quisiera que toda quedara en esta tonalidad que se ve bastante padre como si fuera el del Icons Pack a ver le voy a poner su casco no he visto cómo se ve con el casco puesto y bueno ya viéndola bien con el casco no se ve nada mal digo de todas formas sí le bajaría un poco la tonalidad oscura y ese ha sido nuestro pequeño tutorial aunque creo que se extendió más de lo que esperaba pero espero les haya gustado y sobre todo servido que se animen a hacer estas figuras estas modificaciones de pintura que como ya vieron son sencillas de hacer y bueno finalmente pues lo de siempre ya saben darle like compartirlo y suscribirse si no lo han hecho y dejarme sus comentarios respecto a todo esto también sus sugerencias de cómo los han pintado ustedes si es que ya lo han hecho y hasta la próxima y hasta la próxima